Si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz es de corazón Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos y que de tu voz es de corazón Todos los días a Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido